Va más allá de la gestión ambiental. El reconocimiento ambiental 2016 ha recaído en el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV por su apuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además de sus excelentes resultados medioambientales, en la auditoría externa que realiza AENOR en la Universitat Politècnica de València, se ha reconocido el esfuerzo del área en trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas. También se han destacado los proyectos de apoyo al comercio justo, un trabajo transversal e innovador que afecta a toda la universidad. A todo lo que se puede hacer de diferentes áreas en pro del desarrollo sostenible, vinculándolo a otras estrategias como puede ser la lucha contra la pobreza, la lucha contra la exclusión, el desarrollo humano sostenible, etc. Desde el Centro de Cooperación al Desarrollo se ha impulsado la Agenda 2030 de la ONU para implicar a toda la comunidad universitaria en el plano social, educativo e investigador. Es la primera unitat administrativa que ho rep. Fins ara ha sigut un departament, han sigut dos o tres escoles, pero bueno, es la primera volta con una unitat administrativa y eso va a venir molt de aquesta unitat. Este reconocimiento se implantó por primera vez en la UPV en el año 2012. Su objetivo es reconocer públicamente el esfuerzo realizado por un equipo de trabajo de la comunidad universitaria. Esta distinción tiene una dotación económica de 3.000 euros, además de la entrega del diploma.